yo soy tu gaminola, yo soy elas o si tú comi 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 nola yo soy tu gaminola, yo soy tu gaminola o si tu gomi comi dulce gomi comi nola oleども Basta Vszubitu bil mian yam Tres, dos y tus dulces Basta Vszubitu bil mian yam Trés que, dices, incluso usted pregunjo, 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 pregunjo y grach yo soy tu gominola! Yo soy tu gominola posito gomi, 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 gomi gominola hatoré nola Cominola, yo soy tu cominola Osito comi, comi, dulce, comi, cominola ¡Oléo! Tres de cintos dulces Tres de cintos dulces Comi, 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 cominola Vagin, maduli, fiesta, pandin, maduli, fiesta, 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 Olé, olé, tres pezitos dulces, bailamos el campan No tenemos pelo, y cantamos el repan Tres pezitos dulces Tres pezitos dulces Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop